Vamos a hacer de Villoldo una música de 1916 titulada Calizay. Calizay era, ¿qué era el Calizay? Un aperitivo, un aperitivo argentino. La marca creada en el año 1900 a base de vino blanco y quina. Quina es la corteza de un árbol. El árbol le da sabor a la huatónica, ese sabor amargo a la huatónica, se lo da la quina, que es esa corteza de un árbol. ¿Qué decían? Tenía muchas propiedades vigorizantes y no sé qué más. Y bueno, por eso habían fabricado ese aperitivo que fue muy famoso. Inclusive habían construido un muñeco de 3 metros de altura con la banda cruzada de Calizay que se paseaba por Plaza Constitución y que esta orquesta mandó reconstruir. Hoy no vino el Calizay, pero el miércoles pasado que celebramos los 10 años de la orquesta estuvo el Calizay entreteniendo a la gente mientras hacía la fila. Así que si nos siguen puede que algún día tengan cuidado, se crucen con el Calizay. Y esta orquesta además de querer reconstruir el muñeco, quiere resucitar la bebida. Hoy en Argentina no tenemos un vino blanco con quina. El aperitivo dejó de existir y estamos en conversaciones con bodegas mendocinas para tratar de resucitar también la bebida, de modo tal que el Calizay, además de ser bailado, también pueda ser bebido, dado que se trata de algo muy especial. Entonces, van a escuchar Calizay con música de Villolvo de 1916 y una letra de 2019 compuesta por nosotras, pero basada en los anuncios del Calizay de aquella época y en todos los consejos que le daban a las mamás respecto de sus hijos. Esto era vino, muchachos. Bueno, ahí vamos. ¡Gracias! 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 Y da un vigor desconocido Calizai Porque un flor le hace la publicidad Si un retoma calizai Nunca se lo reprocharai Calizai Nada hay que ver en esta vida, caray Por esa homera que bien Puede a todos los riños Calizai Es el mejor álbum que hay Si un retoma calizai Nunca se lo interesa Calizai 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 al referido de la señora. Todo lo que no lo mal, no se diga y se posiciona, tonifica su alma y también su corazón. El bonito, el bonito, el señor, no tú de mi no lo piensen, nada y mejor que tomara antes de ser algo. Vamos a realizar, nada y mejor en esta vida tu hará ilusión, no lo malizá y como mi lloro nunca jamás te deserá. ¡Gracias!